Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el horario que me estén escuchando JJREPT2 los saluda y empieza a emitir desde este preciso momento hoy día vas a enfrentar al número 16 que tiene 25 peleas ganadas, 18 perdidas vamos a ver como nos va hoy un rival peliagudo es un rival a tener cuidado y nos fuimos PRIMER RAUM ¿qué nos dirá? el neidito, los neiditos siempre son complicados mejor me callo ahí nos salimos de los rincones a puro combo a puro recto, pistoleando ahí me quiere meter de nuevo ahí pero yo no me voy a dejar no me voy a dejar de Necesito aire, necesito aire Necesito aire, necesito aire La pelea está muy ganada para él ¿Qué le puedo contar? Una pelea que no duró ni duró nada un knockout, un recto pero estamos enfrentando a un rival bastante complicado 16 knockout en el primer round horrible desempeño de mi boxeador, de Juan Javier un round un round una pelea ¿Qué le puedo contar? si no hay más que decir el rival es muy superior tiene mucha más fuerza le sentí todas las manos igual si analizamos algo positivo mío es que el negrito dejaba que uno le llegara al hígado al estómago y quitar el aire pero ya la segunda mano se me la hacía complicada y la mano él la tenía mucho más pesada y al tenerla más pesada yo sentía su mano por algo le dure lo que le dure la misma ni siquiera un round con una pelea perdida me despido no podemos ir con la alegría que se caracteriza este canal perdimos pero igual dale tu like suscríbete Juan Javier video todos los días en JJTR32 modo carrera el debutante adiós seguimos 18 seguimos 18 a toda la señora internacional gracias